A través de un golpe de estado se habría pretendido sacar del poder al presidente Novoa. Así lo denunció él mismo en un evento internacional de seguridad penitenciaria. Por otro lado, el jefe de estado dio a conocer que se analizará el horario de toque de queda. Daniel Novoa no cumplía ni dos meses de haber asumido la presidencia y grupos terroristas ya habrían estado fraguando sacarlo del poder. Muestra de eso sería el ataque a TC Televisión Empresa Estatal. Así lo denunció Novoa en la clausura de la Conferencia Internacional sobre seguridad penitenciaria desarrollada en Quito. Vimos como con un intento de golpe de estado, porque eso era lo que estaba planificado, las dos primeras semanas de enero se los iba a ejecutar. Trataron de desestabilizar el gobierno de todas las formas posibles. Ante lo cual el jefe de estado respondió con la declaratoria de conflicto armado interno, obligando a grupos criminales bajar la guardia. Esos tenían rehenes en centros de rehabilitación social. Además, con quienes tenía cruces de amenazas. Pero una vez que se vio un accionar fuerte, un accionar no común, cambiaron. Salieron un video de YouTube. El jefe de los sicarios del grupo narcoterrorista de Los Lobos, peinado con una camisa blanca, parecía una propaganda de Deja o de Clorox. Hablando del Tratado de Ginebra, hablando de los derechos humanos, teniendo 40 rehenes ahí adentro y controlando él 60 sicarios, le decían palanqueta. En medio de bromas como para bajar la tensión, anunció que se utilizará el armamento de estos grupos que actúan al margen de la ley. Vamos a poder darle uso a todas esas armas incautadas que le faltan a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra policía. Vamos a poder usar ese dinero, mucho de ello, en banca privada nacional, para nuestros programas sociales, para dar educación, para dar salud, para prestar servicios, para tener infraestructura que también genere empleo. Pero eso es fundamental a la distinción de dominio. La droga la vamos a quemar, esa sí no la vamos a usar. Justificando el porqué la ampliación del Estado de excepción. No porque quiero, es necesario. Fue una decisión muy dura porque también necesitamos levantar el turismo, levantar la economía y eso, pues vamos a mejorar eso sí, los horarios, el toque de queda. Diana Salazar, fiscal general del Estado, no quiso dejar pasar por alto el apoyo del primer mandatario. Y también felicitar su decisión de enfrentar al crimen organizado como tiene que ser. Así con la presencia de delegados internacionales, se analizó cómo se enfrenta la inseguridad en el país. Informó Héctor Romero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!